¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! Responsorial. ¡Más crony! ¡Más crony! Se pasa size tuyo ahora. Retorno contigo acá. ¡Bien Nico! ¡Bien Nico! ¡Viene el retorno! ¡Bien Quique! ¡Bien Nico! 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 ¡Bien API! ¡Bien Nico! ¡Bien Nico! ¡Presiona! ¡Buenas, Piero! ¡Lamos, José! ¡José! ¡Buenas, Piero! ¡Presionado! ¡José! ¡Si no lo devuelve! ¡Venga! ¡Buenas, Piero! ¡Buenas, Piero! ¡Buenas, Piero! ¡Buenas, Piero! ¡Stefan, Piero! ¡Buenas, Piero! ¡Fuera, Piero! Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!